Quiero que lo escuches hoy, lo que hay en mi corazón Quiero que sepas que no respiro, si no estás al lado mi amor Cuando menos lo esperaba, encontré mi gran amor Te encontré a vos corazón, y yo no me separaré de vos Te conocí, me enamoré, gracias a Dios yo te encontré Y de ti no me separaré, te conocí, me enamoré Gracias a Dios yo te encontré, y de ti no me separaré Si no estás no sé vivir, si no estás preferiría morir Eres el aire que respiro, eres todo para mí Me robaste el corazón, me llenaste de ilusión Eres el aire que respiro, eres todo para mí Mi amor, mi gran amor Hermano mío, no sabes lo que yo daría porque vuelvas conmigo Todavía no puedo explicar, por qué no estás acá Y el dolor que me hace llorar, sabiendo que no volverás Si hasta ayer estábamos juntos, compartiendo un mismo hogar Parte de mi vida que ya no está, y en mi alma un hueco quedará Que con nada, se podrá llenar Sale de mi corazón, y esto es para vos Hermano mío, esta es tu canción Y un abrazo necesito, de alguien más que un amigo Sale de mi corazón, y esto es para vos Hermano mío, esta es tu canción Y un abrazo necesito, de alguien más que un amigo De mi hermano querido Los aplausos bien fuertes Qué sentimiento boludo, te vas, te pones la piel de gallina boludo Te vas, ese dale Una noche más, que paso sin tus besos Una noche más, que paso sin tu amor Le pregunto al corazón ¿Dónde estás? Si ya no me llamas ¿Será que ya yo no te importo más? Si hasta ayer Me decías que me amabas Eras tan mía Se veía en tu mirada ¿Cómo haré para vivir sin tu amor? Mi amor, y las noches son tan largas Extraño tanto tu calor, tu calor Amor, no puedo olvidarte Mi amor, y en mi corazón Existe un gran dolor No puedo olvidarte Mi amor, y otra noche más que paso Sin tenerte a mi lado Mi amor Ese es Pipo y se va a aparecer Los momentos tan bellos en mi vida Que nunca imaginé verme sufrir Dices, te alejas, que me voy de tu vida ¿Cómo crees que me siento hoy sin ti? ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero Para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras Que inventaron de mí Pero ojalá encuentres otro Que te quiera más que yo Que te bese mejor que yo Te haga el amor mejor que yo Apuesto al sol y las estrellas Que no habrá quien como yo Que te haga sentir como yo Te llevé al cielo como yo ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero Para perderte así ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras Que inventaron de mí ¡Un aplauso bien fuerte! Aunque me lastimó por fuera y dentro El día que de mi lado se marchó Conservo de su amor un buen recuerdo Por los bellos momentos que me dio Y no tengo nada que reprocharle Y no tengo por qué guardar rincón A mí no me corresponde juzgarle Por eso es que le pido por favor No hable mal de ella No hable mal de ella No fue cobarde ni me engañó Habló conmigo de cara a cara Y sus sentimientos me convenzó No hable mal de ella No hable mal de ella Lo que me hizo fue por amor La justifico No fue culpable Si de otro hombre se enamoró Este ritmo está re piola pa' bailar Este ritmo está re piola pa' bailar Pero primero paso por el corralón A buscar una decal Pa' tomar una decal Este ritmo está re piola pa' bailar Este ritmo está re piola pa' bailar Pero primero paso por el corralón A buscar una decal A buscar una decal Y nos vamos de gira Moviendo las manos de acá para allá Y nos vamos de gira Moviendo las manos de acá para allá Y ahora bailando la cumbia Bailo sin para esta calva Bailar que te hace gozar Vamos todos a bailar Y ahora bailando yo bailo la cumbia Bailo sin parar Esta calva bailar que te hace gozar Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar La rocha, la rocha Vale, vamos Sol menor Como baila la rocha Al compás de mi cumbia villera Ella mueve siempre su cadera Para un lado y para el otro sin parar Para un lado y para el otro sin parar Como baila la rocha Al compás de mi cumbia villera Ella mueve siempre su cadera Para un lado y para el otro sin parar Para un lado y para el otro sin parar La mueve para adelante y para atrás ¿Será que la rocha la tiene reclara? Por eso no para, no para, no para de bailar Por eso no para, no para de meñar Y ahora gazafegu Y no seas cagón si te la manoteó, porque la braguetera tirando es la mejor. Y si la ves por ahí, ni lo dudes, porque la braguetera el tonchurro te va a hacer. Y no seas cagón si te la manoteó, porque la braguetera tirando es la mejor. Sabes lo que te dio, agárrala y escarrala, porque la braguetera siempre te saca la gana. Estos son los pibes de una de cal que te vienen a viva y las pongas a tirar. Yo sé que esa noche a la cita no llegarás, que tienes un nuevo amor y de mi cariño te olvidarás. Te quiero tanto que yo en un momento ya no podré acostumbrarme a no verte y a vivir lejos de ti. Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos. Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor, regálame esta noche, aunque me fijas amor. Te besaré a ciegas para no verte partir. Y al abrir los ojos y no encontrarte pensaré, que todo fue un sueño y que acabo de despertar. Fue un sueño, fue un sueño, fue un sueño de amor. Fue un sueño, fue un sueño, fue un sueño de amor. Una mañana después de salir de misa Una noticia a todos nos tocó De que vos ya no estás entre nosotros La tristeza a todos invadió Recuerdo esos días de pibes Que salíamos juntos a jugar Su amistad era la de hermano Nadie lo puede negar Perdimos un buen amigo Ganamos un ángel para Dios Nadie lo puede entender Pero la gloria se habla ¡Carlo! ¡Qué buen tema! Fui feliz Mucho tiempo a tu lado Nunca creí Que tendría que terminar así Esos momentos Que en antiguo haré jamás Si ahora tiene un nuevo amor Pues quédate con él Y quédate con él Que serás feliz Ya no hagas sufrir a mi corazón Yo me voy de aquí Y tú serás feliz Quizás él te dé Quizás él te dé Lo que no te di Quizás él te dé Y quédate con él Que serás feliz Ya no hagas sufrir a mi corazón Yo me voy de aquí Y tú serás feliz Quizás él te dé Lo que no te di Así que así cerramos el bloguechito Una de gays Fuiste la chica indicada a ser mi mujer Yo a vos te vi sonreír por primera vez Aunque tus padres se opongan Van a entender Que tú serás para mi murga Y ella me decía No me ricas así Déjame luchar por lo que siento por ti Si en verdad que tú la amas Como te quiero a ti Entonces nuestro amor No lo podrá destruir Y yo sé que lo entienden Pero no lo comprenden Que para el amor No hay un edad suficiente Lo vivo repitiendo Una y mil veces Que mi amor por ti Durará por siempre Fuiste la chica indicada a ser mi mujer Te vi sonreír por primera vez Que tus padres se opongan Van a entender Que tú serás para mí Oh, no ¡Empetacular! Una más para cerrar Sí, eh, desesperado Esperado, ya creo que no tenemos Bueno, nadie Vamos Voy a despertar Solo en mi cama Con lágrimas Por el recuerdo De nuestras noches Y tú no estás La tristeza invade aquí en mi pecho De ese amor Y el miedo que no regreses Te haces llorar Desesperado Desesperado Estoy aquí Solo y sin ti Mi amor Si no regresas Entre copas Ahogaré Ese amor Ese amor Ese amor Que navega Que navega sin timón Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Soy velero a la tormenta Que hoy muestra salvación Y como una vez quiero volar En algún sitio donde estaré Es tu imagen que me... Que no lo puedo aguantar Como una hojita seca que al viento va Aquí no va Cuando no estás Como una hojita seca que al viento va Todo amor Y descansar Como una hojita seca que al viento va Me ha llegado el rumor De que tienes otro amor Me cuentan Lo que dicen por ahí De que yo te hice sufrir Y agregar Cumbia Que resulta soy un gel Y hoy te ríes tú de mí Qué pena Que me da tu nuevo amor Si tus labios Solo me recuerdan Deja de creer Tus propias mentiras Deja de sangrar Por la vieja herida Déjame intentar Revivir lo nuestro Yo sé que aún me amas Mienteles a ellos Deja de creer Tus propias mentiras Deja de sangrar Por la vieja herida No todo fue así Como tú lo dices Apenas hubo tiempo Que fuimos felices Bien Otra vez ¿Qué se te ocurre? Pidiendo un tema Rodrigo Lecho Vacío No sé si estamos para hacerlo Pero... Tres menor Me desperté en la mañana Como temblando de frío Y descubrí que a mi lado Y descubrí que a mi lado Estaba el lecho vacío Y titilando en mi almohada Había un papel escrito Donde decía Dios mío Lo que menos esperaba El amor y la pasión Del amor y la pasión Que por ti Yo progresaba Nada más me molestaba Y no era correspondido Yo no quise llorar Preferí evitar que el frío Invadiera ese calor Que dejaste al lado mío En ese lecho te amé En esa cama viví Si se me va tu calor Estoy dispuesto a morir Nunca te saldrá a buscar Si vuelves me encontrarás Borrachito aquí por ti En ese lecho te amé En esa cama creí En los momentos de amor Que tú lograbas fingir Si me pudiste engañar Fue porque lo quise así Sigo borracho por ti Un aplauso Voy a quedarme en la cama Ya tomé ese papel maldito Que me dejaste en silencio Con todo eso escrito El tiempo que ha de pasar Seguro va a ser testigo De alguien que muere de amor Sobre un lecho vacío ¡Bravo! 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 Solo y sin amor ¡Bravo! En un local Yo vi con ella La cosa más bonita del lugar Me dio su amor Por dos monedas Nunca creí poderme enamorar Pero ya veo Lo que ha pasado Y aunque ya ves de amor En la ciudad Ese es mi amor Y la que yo amo Y en ese cuarto con luz roja Cayó en el suelo Tu ropa y mi ropa Y así nos amamos Y fuimos sudando Contitas de amor y placer En tu cuerpo alquilado Amor de alquiler Amor de alquiler Que no me reprochas Que tarde he llegado Amor de alquiler Tu nombre en mi piel Lo llevo tatuado Amor de alquiler No importa saber No importa saber Con quien te has acostado Amor de alquiler Tu nombre en mi piel Para irme a tu lado Vivir jugando Me he quedado solo Por creerme en ren Se quedo vacía Tan solo me queda el dolor Y esas ganas locas de llorar Saber que nunca, nunca más Junto a ti voy a estar ¿Para qué decirte? ¿Para qué decirte? Ya he cambiado ¿Para qué pedirte? ¿Para qué pedirte? Otra oportunidad Esté enamorada Y no te interesaba Pero olvidarte A ti nunca más Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap No, 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 no podré olvidarte, porque fuiste tú en mi vida, mi princesa, mi mejor amante. No, 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 no podré olvidarte. Para, 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 para. No, 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 no podré olvidarte. ¡Un aplauso, Che! ¿Qué ha pasado? Tú el amigo de siempre se va de mi lado. Solo quisiera saber si yo mal te he pagado. ¿Qué ha pasado? Tienes todo lo que quieres presente y pasado. Y tienes a la mujer que yo quiero a mi lado. Pero la dejas y ella me cuenta siempre a mí. Todas tus penas que ya no puedes soportar. Esa condena y tú la quiteras de esa pereza ajena. Y tú me cuentas que cuando le haces el amor. En otra piensas y yo que tengo que escuchar. Maldita sea, tú eres mi amigo más leal. Y ella es mi reina. Vamos con eso. En ese mundo no serías feliz si no te tengo junto a mí. Es que se llena de mucho dolor toda mi alma. Solo de pensar que un día no estarás. En ese mundo no serías feliz si no te tengo junto a mí. Es que se llena de mucho dolor toda mi alma. Solo de pensar que un día no estarás. Es que es que te amo y que te quiero. Y que sin ti mi reina tú me desentero. Y como mi corazón se acelera. Ya no sentir tu presencia. Oh mi amor, besame a mí. Es porque yo sin ti te juro no serías feliz. Quiero que me abraces en tus sueños de amor. Es que no levanta la mano, son aburridos. En ese mundo no serías feliz si no te tengo junto a mí. Es que se llena de mucho dolor toda mi alma. Solo de pensar que un día no estarás. Son tus ojitos los que me van a alumbrar. Es porque a la parte yo siento esa paz. Le doy gracias a Dios porque te conocí y porque aún estás conmigo. Porque pude nacer muy cerca de ti y así poder enamorarnos. En ese mundo no serías feliz si no te tengo junto a mí. Es que se llena de mucho dolor toda mi alma. Solo de pensar un día no estarás mi amor. Así nos vamos gente. Gracias por todo. Se da hasta el miércoles que viene. Y nos vamos con el polaco vivo en un poco de ruido. Gracias, la he pasado bomba. Quiero saludar a toda la gente del otro lado. Y gracias por el aguante de siempre. Los quiero mucho. Pinky Crack, Pipo, Maestro. Dami. Dami, fenómeno. Y bueno, toda la gente fuera de cámara también. Es espectacular. Deja de llorar, deja de sufrir. Ya no puedo verte más. Es así, él no se merece tu amor. Y olvídate de ese hombre infiel que te hizo sufrir. Porque desde hoy tú vas a ser feliz. Vamos todo mundo. Y déjame enseñarte cuánto yo te quiero. Voy a demostrarte con mi amor que yo no soy igual a todos los que amaste. Quiero hacerte mía, ser tu amor. Porque ya no aguanto más el roce de tu piel. Y a mí me vuelve loco de placer. Es tan grande el deseo. No me puedo contener. Porque ya no aguanto más el roce de tu piel. Y a mí me vuelve loco de placer. Es tan grande el deseo. Porque ya no me puedo contener. ¡Los aplausos bien fuerte! Gracias, espectacular. Amigo, gracias de corazón. Genio, genio. Sos un genio, amigo. Gracias. A parte de bomba. Este gracias es de parte mía. Más que de todo el grupo. Gracias, amigo.